Hoy cumpliría 42 años de edad, Pedro Aguayo Ramírez, nacido en Tala, Jalisco, un día como hoy, 23 de julio, pero de 1979. Se le conoció como Perro Aguayo Junior, o el hijo del Perro Aguayo. Era hijo del luchador Perro Aguayo, leyenda de nuestra lucha libre. En 2008 dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre para comenzar su propia promoción profesional independiente. Regresó a la empresa Asistencia, Asesoría y Administración, la AAA, después de una ausencia de siete años. El 20 de marzo de 2015, Aguayo hizo equipo con Manic en lucha contra Rey Misterio Junior y Extreme Tiger en un house show en Tijuana, Baja California. Rey Misterio usó unas tijeras a la cabeza para sacar a Aguayo del ring, pero no iba con el impulso necesario y se pegó en la nuca con el filo del cuadrilátero. A pesar de eso, regresó. Subió para atacar el Misterio, pero recibió un golpe en la espalda media para caer a la cuerda intermedia. Quedó inconsciente y la lucha terminó cuando Conan intentó revivirlo sobre la lona. Fue llevado al hospital, donde lo declararon muerto a la 1 AM el 21 de marzo. Según el anuncio del hospital, Aguayo murió por un traumatismo cervical. Fue incinerado en Guadalajara, Jalisco, el 23 de marzo con Conan, Khan y Rey Misterio Junior como portadores del féretro. Su muerte sirvió para que la Comisión de Deporte del Senado de México presentara la iniciativa Ley para la Seguridad del Deporte en el país.